Presentan este programa Asociación Mutual Pueblos Unidos de la Tordilla Panadería Santa Rita de Rosita Murature Municipalidad de la Tordilla Impecable, todo para la limpieza del hogar Transporte Facio de Osvaldo Germán y Gustavo Facio Gomería El Chivango Panadería Dalli de Roberto Baldo Agencia El Cocodrilo de Sergio Reinaudo Intendente Municipal Electa Claudia Bordoni Junto a Pueblos Unidos de la Tordilla Buenas tardes amigos de la Liga Regional San Francisco La temporada 2019 en la Divisional B Está a 90 minutos de tocar su punto final Partido de vuelta en el Germán Restelli Cuando la temperatura se empieza a acomodar un poco más agradable Cuando el sol ha mermado un poco y pelea con las nubes Esperamos al local a Pueblos Unidos de la Tordilla en busca de su título Viene de ganar 1 a 0 en condición de visitante Esperamos por Sociedad Cultural que ya se lo vea allá cerca del portón Que viene a buscar a revertir la historia Ahí está vestido como se viste siempre Sociedad Cultural La para pisa el Germán Restelli Con Bersellini, Toledo, Brielotti, Jordán, Moyano, Cardarelli, Martino, Bazán, Castellani, Verga y Barra Y como si se hubieran puesto de acuerdo Aparece Pueblos Unidos, Díaz, Ramallo, Jiménez, Taborda Valdo, Domínguez, Olivera, Gonela, Luque, Mateo, Gonela y Nahuel Guevara Se viste de fiesta, domingo de fútbol Fiesta por todos lados Fiesta para Sociedad Cultural Fiesta para Pueblos Unidos Van por el título Van por la estrella de la División Albe La otra ya se la calzó el viernes por la noche El 9 de Morteros en San Francisco Aquí se define el campeón de la temporada El campeón de la División Albe Verá, tuvieron lo que pintaba para una jornada Torre, realmente se ha vuelto muy apacible Saludos entonces, oficial en la tarde de hoy El capitán Rubén Verga por Sociedad Cultural La Para Alexis Luque por el equipo de Pueblos Unidos de La Tordilla Señoras y señores, suena el silbato del señor Pablo Albarracín Vamos a ver, asistente número 2 listo Asistente número 1 también Vamos a ver el jugador Castellani Mira su cronómetro, el árbitro Señor, se juega, el Germán Restire la tiene Verga presionó, libera, sale, comienza en contra Libera, pega, la pelota le picó Se va a acomodar el señor Albarracín para dar la orden Bazán pierde izquierda, si no me equivoco, para darle a la pelota Va a venir el centro, va al centro cerrado Va al primer palo, pesca la pelota Antes de Díaz le quedó el rebote Entraba por aquel sector el número 7 Martino Primera llegada, primera complicación Le picó ahí las difíciles Afroilandías casi sobre su humanidad La resolvió de sobrepique Pero ahí estaba Martino Se ha salvado el equipo de Pueblos Unidos 1 minuto 35 Y vino la primera para la visita Vadillas para reponer desde el arco Ollano libera, va a ir Verga o va Bazán Verga me parece que al arco Y Bazán va a ir el centro Va a dar la orden al Albarracín 3-4 en la barrera Va Bazán, pasa por la pelota Le quedó Verga, vale, pegó al arco La pelota picó, con el palo Le quedó Toledo Gol De sociedad cultural para mi Toledo No sé si había alcanzado a entrar la pelota Tiro libre, bárbaro de Verga Le picó otra vez casi Sobre la pera y el pecho Afroilandías que resolvió bien Pero atento estaba la gente de sociedad cultural Para meter ese pelotazo otra vez adentro Y a mi me parece que Toledo fue Quien le mandó al fondo de la red Entonces en 11.40 Sociedad cultural pone 1 A 0 arriba Estamos como en un inicio Se activa, se pone lindo el partido Para mi Toledo, ya lo confirmaremos Luke no, en posición adelantada Estaba en nuestra línea Le damos la derecha al asistente Dice que no, Albarracín, bajala Bajala, le dice Berracín Se para Guevara Lo marca Jordán Sigue en el área Desatención Le queda a Gonela Gonela Le abre para Mauricio Le pegó Mauricio Y la pelota se fue besando El arco lo quieren comer Al asistente número 2 Tiene Miguel Jiménez para hacerlo efectivo Lo hace largo Lo busca Olivera Va Olivera a las espaldas de Jordán Ya le ganó nomás Va Olivera a buscar el área Lo va a enfrentar a Gardarrel Le dejó en el camino Buscará el centro atrás Olivera Gol 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 De Pueblos Unidos A los 17 Apareció el apodado Trump y Jonathan Olivera Le ganó las espaldas A Gardarrel Y todo eso Implica complicaciones Buscó el área Todos Hasta Joffio Buscará el centro atrás Pero Olivera Vivo y rápido La puso al primer palo Entre Bersellini Y el poste A los 17 minutos Jonathan Olivera Ahora pone Pueblos Unidos 1 Sociedad Cultural 1 Ahora El título es para los locales Olivera A los 17 minutos Del primer tiempo Empata el partido Fue Cardarelli La autor de gol Y también fue Toledo Se suma ahora Moyano Va a la orden Va a pierna izquierda Bazán Le pegó el arco a Bazán Por arriba Del travesaño Saldrá Díaz desde el fondo Jiménez Seguramente Con el envío largo Para que peine Guevaro Para que peine Luque Van a la segunda jugada Dicho y hecho Va para Luque La pelota lo sobra todo Le queda Mauricio Bonella Pone en el área Cierra Bazán Le queda Baldo Prepara Puta fue Bersellini 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 Por arriba La de Manuel Le hizo muy muy buena Al arquero Mejor estuvo Baldo Capturando ese rebote Y resolviendo La jugada Para evitar la contra Tiene tiro de esquina Pueblos Unidos Estaremos atentos A lo que el señor Pablo Albarracín Adición Estamos ya sobre La parte final Le queda Al jugador Verga Verga Meten cortada Para que vaya Ibarra Cerraba bien de taco El jugador Ramallo Le queda al 10 Va en las últimas imágenes El primer tiempo Bien cortada Para Ibarra Habilitado Ibarra Va Ibarra Posición adelantada No la había perdido Referencia El asistente Aquí Posición adelantada Sá desde el fondo Pueblos Unidos Trata de ponerle un poco más de ritmo La abre para Bazan La tiene el jugador El número 8 Bazan Levanta la cabeza La mete larga Para Berga Berga la quiso descargar En Ibarra Sierranahuel Guevara Ahora si El señor Albarracín Miró su cronómetro Y a los 45 45 Dice Que se ha terminado Y se ha bajado El telón Del primer tiempo A los 11 minutos Abría la cuenta Cardarelli Para Sociedad Cultural Lo empataba A los 18 Libera Se van a los vestuarios Presentan Este programa Asociación Mutual Pueblos Unidos De la Tordilla Panadería Santa Rita De Rosita Murature Municipalidad De la Tordilla Impecable Todo para la limpieza Del hogar Transporte Facio De Osvaldo Germán Y Gustavo Facio Gomería El Chinango Panadería Dagi De Roberto Baldo Agencia El Cocodrilo De Sergio Reinaudo Intendente Municipal Electa Claudia Bordoni Junto a Pueblos Unidos De la Tordilla Se vienen Los últimos 45 minutos Vamos a corroborar Seis modificaciones El señor Pablo Barracín Mira su cronómetro Señores Juega la parte final De la finalísima 20-19 De la división El B Pelotazo largo De Baldo Le queda a Mauricio Mauricio La pone para Luque Va Luque Cierra en el fondo El jugador Moyano Le queda otra pelota Llega Castellani Pero la pelota retrocede Desde el área De Sociedad Cultural Le queda a Jiménez Jiménez Tremendo bombazo De Jiménez Pasaba por ahí Dice Jiménez Le había esta pelota Y le metió un zurdazo Todavía se sacó Del arco De Bersellini Se ha salvado Sociedad en 15-40 Izquierda Va el 8 Pasa por arriba A la pelota Le quedó a Berga La tiró el segundo Palo Por allá Pasaba una cabeza De rojo y azul Del jugador de Sociedad Cultural Se ha salvado Por los unidos En el pie En Salle Un centro Bárbaro Baje Va a saltar El día Díaz Con el puñetazo Cuando cargaban Le quedó por ahí A Martino Martino Le pegó Tapó Díaz Otra vez Y rechaza Ataborda Freulandías Como siempre Cuando lo llaman Viene a la contra La pelota Le quedó perdido Le queda Va Luque En el mano a mano Con Toledo Ya la controló Llega Toledo Se la pellizca Le queda Luque Mateo para el segundo Mateo para el segundo Le queda Luque Le tiró atrás Baldo Pegó la línea En la línea La salvó Bricolotti Era el segundo Después los unidos Se viene a la contra De Sociedad Cultural Rechaza bien Miguel Jiménez Increíble Como se ha salvado Sociedad Cultural Empujado al fondo Del arco Baldo Y la pelota Dio en la humanidad De Bricolotti Sobra el número 9 Pero lo mismo La tiene controlada La juega para Guevara Va a Guevara Busca el área Cae Fableado No dice que no El árbitro Cuando iba al piso Por aquel selector Martino Dando una mano En ofensiva Pablo Albarrazin Le dice a Guevara Que ese levante Tiene un lateral ofensivo En las manos De Miguel Jiménez Era divisional B De la temporada 19-20 Bajo Muchos aplausos Cerrados Aplausos A la cancha Entonces Otro goleador Entonces Brian Reinaudo Quedó con la cinta De capitán Jonathan no libera Reinaudo a la cancha Entonces Ya no tiene más modificaciones Mario Signorile Le queda Como dice Se destabilizan los dos Le queda Reinaudo Rechaza Como puede El jugador Briocolotti Le queda A Baldo Baldo prepara El remate Le pegó Bersellini La tiene Ahora sale El uno Van y vienen Se volvió a activar El partido Como en aquello Abazán Levanta la cabeza Abazán Viene el centro El día Va a guardar El y cerra Toma El día Le quedó La pelota Ibarra Ibarra La rechazó Más que pegar El arco La pelota Le queda Ahora Al jugador Día Día La tira Más atrás Increíble La pelota Que salvó Días Increíble La que salvó Días La perdió Barsellini Le queda Reinaudo Reinaudo Gol 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 Y Campeonato Que ensinó El goleador Eterno El de tantas Domingo De tarde De tantas Tardes Si Gloria Le quedó A Brian Rinaldo Y si le queda Rinaldo Es mala señal El nueve Histórico De Pueblos Unidos Como para que La fiesta Sea completa Como para que En la foto Nada quede Librado Alasar Y Brian Rinaldo Tenga su lugar No digo En el retiro Pero si En una parte De su carrera Donde él sabe Que ya El físico No es lo mismo Pero el físico Le dio a Brian Rinaldo Para ir Frío Frío En contra Del arco Y para mandarla Al fondo Del arco Sociedad Señores Pueblo Pueblo Oscurrido De la Torrilla Es el campeón De la Divisional B Temporada 2019 Como todo el año De local Se ha hecho Imbatible Se prepara La fiesta Que llegará Hasta tardas Horas de la noche Se prepara La loca Alegría Que han traído Un montón De gente De día Tras día En este año 2019 Los saludamos Alberto Flores Nos preparamos Para una fiesta Digno Rival También Sociedad Cultural De la Para Que batalló Hasta último momento Pero si hay actos De justicia En el fútbol Créanme Que este 2019 Se dio Pueblo Unido Ha catapultado En este título Lo que a lo largo De la temporada Ha sido El mejor equipo El más ganador El que ganó El que ganó La fase regular El que ganó El decagonal Y que se impone Ganando un título Señores Le hemos acercado Una parte De la fiesta De la coronación De Pueblo Unido Ahora se viene La otra La que tiene Como protagonista La gente Y a los jugadores Ahí estará La cámara De Gabriel Gione Ahí estará Nuestra cámara Para acercarle La alegría Del campeón De la temporada 2019 De la B Pueblos unidos De la Tordilla El glorioso Campeón Del 2019 Cantar conmigo Que un amigo Vas a encontrar Y de la mano De mi gorilé Toda la venta Vamos a dar Feliz Brian Tuvimos levantar Y después Nuestro adjetivo Digamos Mucho agarre Mucho agarre Mucho huevo Nunca dar Los partidos Por perdido Y bueno Fue así La efectividad Que tuvimos Y casi que Ni perdimos Este campeón Que no te abraz Para jugar Primera división Y es un cambio Muy grande Ya lo sé Lo vi No lo jugué Pero lo veo En otros compañeros Que lo están haciendo Y es como un doble esfuerzo Y bueno Vamos a ver Para que estoy Gracias Brian Felicidades Gracias a ustedes Nahuel Después de tanto tiempo De haber llegado A Pueblos unidos La alegría De un título Y en un año Realmente que te encontré En un nivel alto Si La verdad que Un año Muy bueno Para nosotros Y la verdad Que se pudo Lograr El objetivo Que queríamos ¿Cuántos años Una abuela En el Pueblos unidos? Cuatro años Llego en el Pueblos unidos Como para quedarte Ya no? Como para quedarte Sí Por lo menos Hasta ahora Contame algo Del grupo Algo de este cuerpo técnico Que nos ha traído Hasta este campeonato No La verdad La verdad Agradecido Con todos Con todos Porque Muy unidos somos Y la verdad Sí Va a valorar Un montón eso Bueno Qué linda fiesta Llegaste Para ascender Con el equipo Del campo Sí Por suerte Se los dio Todo Y contento Por la gente Por todo Lo que nos apoyaron Tenés dos ascensos Ahora en tu carrera Sí Dos ascensos En un año Algo lindo Algo lindo Froilán Fueron Fueron Sin dudas El mejor De la B Durante todo el año Sí Creo que sí Gabriel Fuimos Se dio Se nota Con los partidos Que ganamos Y creo que Fuimos el mejor Hoy hubo una final Viste la final Por ahí no se juegan Tan bien Pero se ganan Así que Creo que sí Que fuimos el mejor Bien Sandro Te vas a quedar Hablaste algo Con los dirigentes ¿Cuál es la idea? Si bien es muy reciente Estuvo el campeonato No, no sé Todavía Ahora disfrutar Y después se verá Que pasará Pero por ahora Voy a disfrutar Y después veremos El año que viene ¿Qué pasa? Entendieron muy bien Aquí en la torrilla Sí, sí Muy bien Muy buena gente Contento por todo Froilán Siempre lo han tratado O te han tratado En tu caso Como una persona más Del equipo Sí, sin duda La gente de la torrilla Por eso creo que Seguí un año más Porque la gente Nos trató muy bien Y le dije a Sandro De venir Por la calidad de gente Que hay Y te apoten todo el tiempo No es fácil ascender Con tantos equipos En la B Sobre todo Con un pueblo chico Si bien el fútbol Se vive de otra manera En estas localidades Sí, sí No fue nada fácil Y aparte Tenemos un grupo De muy pocos jugadores Y Pero creo que Se nos dio todo Para ascender Porque tuvimos Todos los últimos partidos Tuvimos todos los jugadores Y Se nos dio Se nos dio todo Para ascender Así que contento Sin duda Es la alegría Comparable Con aquel título Que logró el Capu Hace ya varios años Sí, realmente Uno Con estas cosas Se retrae A ese campeonato Que ganamos en el 97 Que fue toda una alegría Y hoy Pasar todo esto Me trae recuerdos De esa época Realmente Muy lindo Poder vivirlo de vuelta Y ahora como técnico ¿Qué campeonato duro Este es el de la B Es duro Es un campeonato largo Son equipos Hay equipos Que son aguerridos Que no te dejan jugar Y bueno Tuvimos que ganar Tres campeonatos Para poder coronar Así que es un campeonato duro La B No es que uno va Y es un trámite Hay que poner Es un campeonato Muy duro ¿El secreto Es ser fuertes de local? Sí, nosotros de local Hace ya dos años y medio Que no perdemos Que deben ser 35 36 partidos Que no perdemos Con la mayoría ganados Muy pocos empatados Nosotros nos hicimos Muy muy fuertes de local Y creo que ahí Estuvo un poco la clave Bueno, esto es coronar El año de allí La importancia De obtener el campeonato Sí, por supuesto Creo que fue un año Que hicimos bien las cosas Trabajamos serio Si bien el proyecto Viene de tres años Que en el 2017 Lo arrancamos Pero este año Se le tenía que dar Y un poco el objetivo Era ese Que se coronara Con el ascenso Y por supuesto Con el campeonato Mario, hablaste Con los dirigentes En estos últimos días Después de haber ascendido ¿Cuál es el objetivo? Digamos que continúe El cuerpo técnico Que continúe La mayor parte del plantel No, la verdad Que no he hablado nada Con los dirigentes No me he juntado Pero por ahora En mi cabeza Pasa a descansar Y analizar bien las cosas Ya son tres años Bastante duros Y la verdad Que todavía no tengo Si en caso De que me lo ofrezcan Seguir o no La verdad que en este momento Quiero descansar Y quiero poner la cabeza En frío Para tomar decisiones Que sean acertadas Y no perjudicar a nadie Bueno, realmente El equipo en todo El campeonato Puso lo que hay que poner Sí, podemos haber jugado Bien Por el momento Mal Muchas veces jugamos mal Pero la garra El ir adelante El tesón Que son las características Del pueblo bolonero Eso nunca se perdió Y siempre lo tuvo El espíritu ese De combativo El equipo lo tuvo siempre Además hay algunos jugadores Diferentes que Hacen y marcan la diferencia Sí, seguro Seguro Porque tenemos dos delanteros Que son muy, muy fuertes Un equipo Que presiona continuamente Una mitad de cancha Muy corredora Un arquero Que ni hablar Así que yo creo que Aparte del equipo De garra Todo eso Tenía por el momento Lucidez y jugadores Como para sacar ventaja Pero Mario Muchas gracias Y felicitaciones Quiero que me dejé Agradecer Gaby Quiero agradecer primero Me estoy acordando mucho De mi viejo Que fue el que me inculcó Todo esto El que me inculcó La pasión por el fútbol Es la forma de sentirlo Y también quiero Quiero agradecer A la gente del club Que me dio la chance De dirigir A la gente Que nos acompañó A todos lados Continuamente Nos fue acompañando Siempre mal o bien Pero estuvieron Y quiero agradecer Me quiero acordar De personas Que continuamente Me acompañaron Como Renzo Jordano Como Omar Vázquez Como Cristian Cudiño Como Rencito Jordano Que estuvo al principio Conmigo Son gente que siempre Yo tengo el apoyo De ellos Y uno se siente Fortalecido Con todas esas amistades ¿No?